Me cansé de tus engaños Y de todos estos años que mi amor a ti te di Me cansé de tus mentiras De tu falsa hipocresía porque nunca te mentí Y muy tarde abrí los ojos Y calmando tus antojos siempre me tenías a mi Pa' calmar tu caprichito mejor me quedo solito Búscate otro juguetito y no te burles más de mi Te doy vía libre Para que ponga los gachos a otro amor que sí te aguante Porque abrí los ojos Y aunque los abrí muy tarde me siento como un cobarde Al quedar como tu amante Te doy vía libre Para que ponga los gachos a otro amor que sí te aguante Porque abrí los ojos Y aunque los abrí muy tarde me siento como un cobarde Al quedar como tu amante Y suba el volumen José Real Me creía tus mentiras Lo más lindo de la vida Y un día vino a mí Te creía mi amor eterno El más frágil El más frágil, el más bello Pero se reía de mí Y yo fiel me le entregaba Sus besos ella me daba No me podía resistir A sus besos, sus caricias A su cuerpo, a su sonrisa Y esa forma tan sencilla de engañar y de mentir Te doy vía libre Para que ponga los cachos a otro amor que sí te aguante Porque abrí los ojos Y aunque los abrí muy tarde Me siento como un cobarde al quedar como tu amante Te doy vía libre Para que ponga los cachos a otro amor que sí te aguante Porque abrí los ojos Y aunque los abrí muy tarde Me siento como un cobarde al quedar como tu amante Al quedar como tu amante Me siento como un cobarde al quedar como tu amante